Bueno, que estamos con más ganas que nunca, ¿no? Ante estas citas electorales, queremos seguir trabajando por Alcañiz. Yo creo que aún tenemos muchos proyectos pendientes, ¿no? Para el futuro, sobre todo en esas personas más desprotegidas, como la tercera edad. Estamos preparando ya el anteproyecto para el centro de día en el casino. Y sobre todo lo más importante, queremos trabajar, queremos luchar para acabar ese hospital, como os decía. Y también queremos un gobierno de Aragón fuerte que apueste decididamente por el proyecto de Motordano. Es posible que siga el ejemplo de una ciudad como la de Alcañiz, con un gran desarrollo social y económico, donde elementos importantes de esa situación las podemos ver desde el compromiso público, no solamente Motornan, sino la propia realidad. Ojalá el gobierno de Aragón actuase de la misma manera, con elementos, infraestructuras que tiene pendientes y que las ha ido retrasando, como el propio hospital de Alcañiz. En la capital del Bajo Aragón, la ciudad de Alcañiz, la ciudad de la Concordia, que creo que desde el pasado hasta hoy nos da una gran lección de lo que es el hacer bien las cosas, con prudencia, con paciencia y con la concordia, que creo que es el camino. Yo me he dedicado durante los últimos ocho años, todos los días, desde que me he levantado hasta que me he acostado a solucionar los problemas de todos los organizados. ¿Qué es lo que ha pasado con la térmica de Andorra y la situación un tanto vergonzosa de una ministra que va haciendo anuncios de compromisos ahora en campaña electoral y cuando llegó el momento lo único que hizo es poner una alfombra para que la empresa cerrase y 4.000 familias saliesen a la calle? Podéis tener la seguridad, podéis tener la tranquilidad, podéis tener la confianza de que estaremos a la altura de las circunstancias, porque nuestra prioridad no es más que una. España y el conjunto de los españoles. Muchísimas gracias a todos.